Tercero, Caminata de Contemporación, Día del Detenido Desaparecido. Primera estación, de Navide. Reflexión, por Olga, Arrieta y Etenia Luna. Segunda estación, Ural 43. Reflexión, por Aila Jiménez y Dora Guarín. Tercero, Actos Religiosos, por el Pastor Miguel Muñoz. Tercero, Palabras por la Doctora María Andrés Murano. Tercero, Palabras por la Doctora Salomé Montoya. Tercero, Palabras por el líder comunitario Eduardo Rivera Pérez. Tercero, Palabras por la Doctora Catalina de la Gobernación de Hacienda. Tercero, Palabras por el Alcalde de Turco. Tercero, Palabras por la Doctora Lucena Castro, del DPS. Cuarto, Reflexión, por Casi Huérez. Tercero, Quinto. Obra de Teatro Formal. A su vez, el Tarejo Bújubo.